hola les voy a enseñar a hacer un burbujero de un burbujero que le dice a mi hermanito no es burbujera si es burbuja de los que se soplan así sobre la burbuja sino que es con pajía tienen que echarle hasta en esta parte de cantidad de agua hasta aquí aquí a donde llega la espuma y le echan jabón cualquier jabón ya sea de baño de lavarse las manos de trastes pero tenemos y luego lo mezclan para que queden así y con una pajilla cualquier pajilla una pajilla grande más recomendable cuando ustedes soplen miren miren ahí se alegran burbujero y puedo hacerlo aún todavía más grande miren miren no 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 no